El Ministerio de Educación no solamente este año, todos los años entregamos los textos a los estudiantes y los textos de las diferentes áreas. Sí, otras entidades aportaban, pero nosotros no hemos deslindado esa responsabilidad desde muchos años atrás como Ministerio de Educación. Debemos garantizar que los estudiantes tengan los insumos necesarios para poder llevar a la práctica una educación asertiva, una transformación educativa en cada una de las instituciones educativas. Marco Vinicio, todos los libros se entregan impresos porque hay padres que han hecho una denuncia puntual a este medio y es que el Ministerio les ha enviado los links de los libros para que ellos los impriman. ¿De aquello hay algo? Cada año nosotros hacemos las respectivas actas de entrega-recepción de según el número de estudiantes que hay en cada institución educativa y le hacemos llegar todos los textos, incluyendo hasta las instituciones de la isla Puna. Es decir, ninguna se queda sin los textos para tener esa herramienta en el aula.